A Poli Coronel, directora del Instituto Sonorense de Cultura, porque ayer anunció el evento Magno, que hace honor a la cultura, precisamente en Sonora cada vez se pone mejor, la Feria del Libro en Hermosillo, y esta no podía ser la excepción. Poli, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Oye, qué buen ritmo traes esta mañana, ¿eh? ¿Verdad? Muy bueno. Vamos a bailar a todos, señoras. No, no, muchas gracias, muchas gracias por permitirme, pues, dar esta noticia, porque es realmente una noticia, una fiesta de los libros, es muy importante en Sonora, en Hermosillo, y como dices muy bien, cada vez se pone mejor. Vamos a iniciar esta Feria del Libro ya tradicional del 24 de octubre al 2 de noviembre, nos vamos a esperar ahí con muchísimas novedades, con conferencias fabulosas, con presentaciones de libros, talleres, ya tiene todo un esquema que cada vez va creciendo, que cada vez se va mejorando, y ahora contamos también con otras novedades. A ver, por ejemplo, un total de 39 presentaciones de libros va a haber, además de conferencias magistrales, de autores nacionales e internacionales, eventos especiales, espectáculos, ¿qué nivel, eh? A ver. Sí, sí, mira, por ejemplo, tenemos ahora una zona de lectura digital que está realmente muy interesante, vamos a contar con tabletas, este, tablets precargadas, encaminamos mucho esto a los jóvenes, vamos a tener aquí páginas web, este, que están conectadas a bases de datos muy importantes, todo, todo sobre libros. Tenemos también un centro de lectura, es donde los aportan con ocultas, un espacio de 100 metros cuadrados donde vas a tener los temas más variados, las editoriales mejores, la literatura, todo el acervo que tú quieras va a estar ahí, en espacios muy cómodos para que te sientes a leer o quieras escuchar un audiolibro, o quieres ver un video, o quieres ver una película. Vamos a tener también un espacio muy interesante, que es la lectura braille, que esta zona va a aportar con una sección de máquinas y un solo para especial, para que los invidentes o débiles visuales puedan acercarse a esta información literaria, o a también audiolibros, ¿no? Este, festejamos ahora, pues, 50 años de mazalga, entonces vamos a tener unas conferencias padrísimas, exposiciones, tenemos ahí también un área de realidad aumentada, donde tú vas a llegar a tomarte tu cafecito, a sentarte a leer, y hay unas pantallas donde tú te reflejas, y pues vas a, va a ser mazalga con tu cara. Entonces, bueno, hay cosas muy, muy bonitas, ¿no?, que los invitamos a que participen con nosotros. Dime, ¿qué escritores, por ejemplo, van a venir? Mira, por ejemplo, tenemos a Benito Taibo, por ejemplo, Álvaro Uribe, este, Antonio Velasco Piña, tenemos a Antonio Malpica, a Ignacio Solares, está también con nosotros, fíjate, un artista, un actor mexicano muy conocido, Joaquín Cosío, este, él ha trabajado en películas como El Infierno, o Salvando al Soldado Pérez, ahorita su última, que creo que ya la ande estrenando, es la dictadura perfecta, es un poeta de gran calidad, fíjate, que lo descubrimos, nos lo recomendaron, nos ha gustado mucho, y va a venir con nosotros a platicar, está Mónica Ladín, Héctor de Maulión, gente de mucho nivel en la literatura nacional. Y también ahora, por primera vez, ya tenemos escritores, este, de otras partes del mundo, como Mochen Emadi, que es un iranín, está Jerón Rottenberg, que es estadounidense, y es considerado uno de los, de los poetas, digo, de mayor trascendencia, este, en, en, en la literatura mundial, él ha sido, este, varias veces, eh, eh, candidato a premio Nobel de Literatura. Hoy viene Varianparo Casar, también veo. También viene, ¿no? Es que es muchísima gente la que viene, son, entre charlas y conferencias, son 60. El Álvaro Uribe tiene un libro extraordinario, fíjate, el atentado, ¿no? con, narrando lo que fue el atentado, Sí. Con Porferio Díaz, por ahí, en el principio de siglos, es el que ha leído él, es un libro muy bueno. Muy bueno, mira, nosotros estamos, precisamente, con él, con Álvaro Uribe, el, el tema ahora es la historia y la literatura. La historia y la literatura. Ajá, entonces, hablamos mucho de la novela histórica, que es un género que se lee mucho en México, que impacta mucho en México, y entonces, vamos a tomar este género como, como un atractivo más para, para la serie. Muy bien, está dedicada, en esta, para el escritor Guillermo Munro. Guillermo Munro, un hombre maravilloso, un escritor muy, este, activo, sonorense, sus, sus, hay algunas películas, algunos guiones, este, que se, perdón, libros de él, se han hecho guiones para películas. Ahorita anda uno ya, este, con, con, quedando ya al final para, para una realización en México. Muy bien, pues te agradezco mucho, Poli, y por supuesto te vamos a estar invitando antes de que inicie, y nosotros, pues, acompañando y acuerpando esta Feria del Libro, que nos da mucho gusto. No, pues yo, yo, mira, yo estoy muy agradecida contigo, porque, porque has sido uno de los principales impulsores de la Feria del Libro, y no nomás de la Feria de la Lectura. Quiero también aprovechar ahorita, el día 15 de octubre, vas a estar con nosotros, ahí, en la Plaza Hidalgo, este, es tiempo de leer, y es tiempo de leer contigo, con Luis Alberto Medina. Exactamente, vamos a estar ahí todos los comunicadores, haciendo, pues, esta, vaya, este, va un muro, para impulsar la lectura, porque un pueblo letrado, leído, no es engañado. Gracias, Poli. Muchísimas gracias, y buenos días. Al contrario, buenos días, en verdad, vale la pena ir, y vamos a darle con todo. Cada día le vamos a presentar, bueno, a los escritores, también que vienen, todos como nos vestimos, van dos años consecutivos que nos vestimos de Feria del Libro, de Hermosillo, y este, por supuesto, no será la excepción. Y a usted, ¿qué libro está leyendo ahorita? Dígamelo, para alcanzarlo a leer. Gracias. 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 Gracias.